Nos vamos a un bloque de piso y vemos el número de horas que ve la gente la tele, ¿vale? Y entre 0 y 2 horas lo ven 5 personas. Entre 2 y 4 horas lo ven 9 personas. Entre 4 y 6 horas, 4 personas. Entre 6 y 8 horas, 2 personas. Estos son los adictos a la serie, estos se ven todos los capítulos de Juego de Tronos, no 20 veces. Lo primero que hay que hacer es la marca de clase. La marca de clase es la mitad de cada intervalo. Entre 0 y 2 es 1. Entre 2 y 4 es 6, entre 2 es 3. 4 y 6 es 10, entre 2 es 5. 6 y 8 es 14, entre 2 es 7. Y hay que calcular la media y la deficiencia típica. Para calcular la media se hace la columna X, Y, F, Y. 1 por 5 es 5, 3 por 9 es 27, 5 por 4 es 20, 7 por 2 es 14. Y también se suman las F, Y, que dan 20. Si sumo X, Y por F, Y, 5 más 27, más 20 más 14, 66. Entonces, la media de horas que ve la gente de la tele en ese bloque es la suma de la columna X, Y por F, Y, entre la suma de la columna F, Y. 66 partido 20. 3,3. Horas al día. Estuvieran haciendo deportes ahora, no vean cómo estarían. Y luego, para hacer la varianza y la deficiencia típica, se hace la columna X, Y cuadrado por F, Y. X, Y cuadrado por F, Y la saco multiplicando esta por esta. 1 por 5, 5. Porque aquí está X, por X, X cuadrado por F, Y. 3 por 27, 3 por 27, 81. 5 por 20, 100. 7 por 14, 98. Y la fórmula de la varianza es la suma de las X, Y cuadrado por F, Y, partido de la suma de las F, Y, menos la media al cuadrado. Es decir, la suma de esta columna, 284. Entre la suma de las F, Y también se llama N, 20, menos la media al cuadrado. Estoy calculando la varianza. No, la varianza es sin raíz. 3,31. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. 1,819. ¿Estáis bien, no? Pues venga, otra cosa, maripos.